En la escalera En Santiago Nogualco se encuentra el indio Apache ¡Qué bárbaro es usted! En Santiago Nogualco se va con la chalupa navegando Al Venado le gusta el monte, pero también a mi amigo, ¿verdad que sí? Venado es la última El Melón ya está partido ¡Aquí ahora le va a pegarse a la llena vamos, venga, acérquese! Por andar palomeando a la vecina ya parece me haces una calavera ¡Calavera es la última! ¡Pum, pum, pum! ¡Me hace el corazón! ¡Pum, pum, pum! ¡Me hace el corazón! ¡Saliente en la última!